la guayiga es tendencia porque la policía nacional da finalmente su versión oficial ahora bien esta versión oficial no es palabra de dios y no sé si ustedes notaron que a lo largo de cuanto duró la saga la versión se fue cambiando una de ellas decía que fueron primero por por hakes y que luego fueron por su pareja sentimental desde ese momento yo comencé a dudar de esa versión en particular porque hacía las cosas más complicadas pero la policía ya da su versión y este es el misterio sin resolver de esta versión noten que en todos los casos confusos que ocurren en república dominicana la versión que presenta la policía siempre deja un huevo y esto no es particular de esta jefatura hay que decir que eso es cultura en la policía nacional y cuál es el huevo en esta cuestión bueno con esta en esta en esta vuelta que para justificar el tema que no sé por qué persisten en eso para justificar el tema de que se lo llevaron a él primero y luego a ella ahora se está diciendo que ellos fueron con el cuerpo de él en la yipeta a buscarla a ella y yo no digo que esta gente evidentemente sean santos los que hicieron esto pero vamos a ver cuáles son las implicaciones de logística de lo que está planteando la policía como verídico y cuanto ocurrió señores usted agarrar el cuerpo de una persona y llevarlo en una yipeta bueno pero hoy es que esta gente tenía problemas por ejemplo con el olor de un cuerpo que estaba ya en comienzos de descomposición porque tenemos que recordar que se trata para colmo para hacerlo más complicado todavía se trata de un cuerpo que ha pasado por un proceso de no de separar los miembros o sea no fue una pero si usted me dice por lo menos que se trata de una persona que perdió su existencia fruto de un golpe contuso que queda intacta y usted la coloca en una en digamos en un recipiente que se yo y ahí es más creíble pero no una persona que ha pasado por un proceso mediante el cual las distintas extremidades fueron separadas del torso ahí hay no sólo sangre ahí hay otros fluidos corporales que tras entrar en contacto con todo aquello que no sea el cuerpo humano lo que se produce a raíz de esa interacción química son olores fétidos olores insoportables antes o junto con esa versión de bueno lo metieron en el baúl de la yipeta y fueron a buscar a la muchacha tienen que decirme también cómo lograron neutralizar eso esos olores durante todo el trayecto del viaje de boca chica a la guayiga literalmente hablando de un punto a otro del país de la parte este a la parte oeste o sea se fueron de boca chica hay otra cosa el aire acondicionado como debe entender el aire acondicionado que complica el tema del olor pero lo complica por partida doble por lo siguiente bueno ponen el aire ahí es que el asunto se da a más porque lo que ocurre es que ese olor o esa conjunción de olores se complica porque se recicla internamente pero si pero qué pasa si ellos bajan la ventanilla y se quedan sin el aire bueno lo que ocurre es que ese olor va a salir afuera va a salir y alguien lo puede no sé quién lo puede un coquero por ejemplo lo puede notar o cualquier persona o sea lo que a lo que voy con estos señores es que es totalmente poco creíble poco o nada creíble que ellos agarraron el cuerpo una vez separadas las extremidades y o introdujeron eso en la yipeta y se fueron eso no es creíble por lo que ya acabo de decir pero además otra cosa otro detallito él tiene tres días desaparecido tres días desaparecido tiene y van a buscarla a ella cómo logran cómo logran capturarla sin que ella no entre en pánico porque si su esposo o pareja sentimental tiene tres días desaparecido y se aparecen estas dos personas en la casa yo imagino que fue a punta de pistola que se la llevaron pero imaginen el shock de esa muchacha cuando entra en ese vehículo y huele algo que no cuadra cuando digo huele algo me refiero aunque ella no lo detecta el vuelo al cuerpo de su extinta pareja sentimental ya van dos cosas ahí ya van dos pero la tercera él desapareció tres días y ella no dio alerta a nadie y no aparece nadie que diga lo siguiente y desaparecieron pero él duró tres días desaparecido y después desapareció ella o sea las personas que tuviesen conocimiento de que él tenía tres días desaparecidos no iban a dar en este caso la voz de alerta en el momento que explota el caso o sea ya van tres cosas ahí tres que no cuadran de cara a esta versión la final la oficial que repito el punto que me causa disonancia cognitiva es ese de pretender que ellos lo finiquitaron a él primero ok está bien pero que metieron el cuerpo en la yipeta y ahí como que nada o sea no había olor que molestara sobre todo cuando se trata de un cuerpo un cuerpo cuyas extremidades están cortadas y luego el tema de ella que tenía ya tres días en casa con una pareja un esposo ausente yo no sé qué pensé usted pero de cara a mi criterio esa versión oficial de la policía nacional que pretende ser la versión final se va dejando un misterio sin resolver y es ese el que hemos expuesto en este comentario farmacia medicar gpc es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y tienes una farmacia medicare gpc prácticamente en cada esquina de la metrópolis farmacia medicare gpc es la de nosotros los dominicanos nadie te hace millonario más fácil que lo te don invirtiendo sólo 20 pesos puedes con sólo pegar cuatro números llevarte 25 millones es el agarra 4 de lote 2 una conclusión lógica que se desprende de las declaraciones con las que tania báez se hizo viral es que en todo caso en todo caso una o un hombre más bien está condenado según esa versión a arrastrar con una mujer porque ella habla como fémina y aunque no lo diga explícitamente queda queda como como dado el hecho de que ella le está hablando a una mujer una mujer que no debe ocuparse que no debe cargar económicamente con un hombre económica y quizás hasta emocionalmente pero entonces esto significa que somos o seríamos los hombres quienes tendríamos que cargar siempre con la fémina y eso que pudiera parecer injusto o nos pone en una posición privilegiada o pone más bien de manifiesto una realidad que a la hora de establecer una relación el hombre tiende a ser menos discriminante que una mujer el hombre se contenta con con la personalidad con el carácter con el aspecto físico y con que esa persona en cuestión de señales de que le traerá paz y tranquilidad si la fémina en cuestión hace check list en todo eso créanme que él no va a estar pendiente así es apellido vicini poco le va a importar que sea una camarera pero lo que plantea tania báez exime a la mujer de hacer ese tipo de ejercicio totalmente ahí no queda lugar para la más mínima posibilidad ni siquiera para la excepción la excepción que confirme la regla según ella que es coach de vida una mujer tiene que tener sí o sí una pareja sentimental que ya lo dijo ella social profesional económicamente no sea inferior a ti lo cual significa entonces que sea superior a ti quien hable de que esto promueve la explotación de la mujer hacia el hombre no está en una exageración no lo está yo a este punto ignoro si ella ha querido deshacer lo dicho pero por eso digo nos pone entonces a nosotros en una posición privilegiada porque de repente somos los más humildes de la película aquí hay casos por ejemplo no voy a decir el nombre pero uno de los hombres más ricos de este país no sé si murió ya porque es un banquero él terminó casándose con la doméstica algo que en su momento o sea él deshizo su matrimonio y terminó casándose con la doméstica o sea rompió su matrimonio con una mujer de la socialité de su no de su estirpe de su de su ámbito y se casó con la doméstica el banco hoy día lo maneja su hijo pero el viejo el don el que fundó el banco se casó con la doméstica entonces ahí se da el ejemplo que hemos dicho y otro gran rico de este país no deshizo su matrimonio pero su amante más reconocida era también una mujer que venía venía de abajo puse los ejemplos más exacerbados pero básicamente para confirmar lo que dije porque si eso lo llegaron a ser dos de los hombres más ricos de este país imagina usted entonces a un gerente a un pequeño emprendedor que maneja par de pesos etcétera etcétera lo que dice Tania Váez es contraproducente de cara a la figura de la mujer precisamente por eso porque la condena a vivir de un arquetipo Tania Váez que es coach de vida como se hace llamar ella debería saber lo que es un arquetipo y cuál es la función social del mismo ella acaba de quizás no crear yo no puedo ser injusto acusándola de que ella creó ese arquetipo pero bueno ella acaba de darle vida o más vida a ese arquetipo de mujer que sí o sí tiene que contar con un hombre que le supla no estoy de acuerdo con lo que planteó Luisín Jiménez sobre ese tema con toda seguridad va más con lo que dije en mi comentario inicial tanto el hombre como la mujer lo que tiene que procurar es una persona de actitudes proactivas individuo que no procrastine optimista que tenga fuerza de voluntad iniciativa que no piense mucho las cosas antes de hacerlas o hacerlas etcétera etcétera una persona así sea hombre o mujer te va a sumar no importa en qué escalafón social esté el cual con toda seguridad será básicamente un camino de tránsito porque con ese tipo de valores de facultades y talentos tú estás destinado al éxito eso es lo que usted tiene que procurar en su pareja ahora Tania le da más vida a ese arquetipo de mujer interesada o mujer calculadora pero en esa misma línea se refustece el arquetipo convencional del hombre el hombre que busca paz y tranquilidad en una mujer así de simple claro después que quizás comienza por el físico por el carácter pero si él se convence de que esa mujer no le va a dar problemas óigame que esa será la elegida entonces eso fue lo que Tania Baez no calculó así de simple tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos shutters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en Chirac el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas Ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-3061 repito 829-741-3061 741-3061 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces y les ponemos en contacto con Charina Hernández